Buenas noches, buenos días. Usualmente a los diputados, a los senadores, hombres, mujeres, diputadas, senadoras, ahora como el presidente Maduro a veces uno se equivoca con ese femenino una los menciona para criticarlos, lo considera unos individuos que están ahí esperando el barrilito, el cofrecito y que no les interesa nada. Eso es un error de ustedes también, de no acceder a los medios, a las invitaciones de los medios cuando van a presentar un proyecto, cuando tienen algo que decir. Solo ustedes se defienden y no se notan proactivos. Hoy vamos a descubrir las propuestas de un diputado, vamos a escucharlo, analizar la vida de un congresista y la vida política dominicana. Así que usted va a disfrutar de este metrópoli. Vamos a dar la bienvenida a Vivos, Conscientes y Renovados, el libro más reciente de Annie Tolenar, de la editorial Aguilar, que será presentado por el doctor José Miguel Gómez y por Freddy Ginebra. Vivos, Conscientes y Renovados es un manual para que cuando el diputado se mortifique mucho con los asuntos políticos y las desavenencias en su partido, en otros partidos, lea, abra Vivos, Conscientes y Renovados y encuentre una solución. Me doy cuenta que usted es como de fuego, ¿no? De armas a tomar. Yo no sé a qué te llamo de fuego, soy más activo, en política desde que tengo eso de razón, toda mi vida del PLD, y entonces te sabe que el PLD es la única escuela política que tiene. ¿A usted no ha sido de esto que se mueven de partido? ¿A usted no oscila? No, yo no tuve esa oportunidad, yo no sé si me pase ahora, porque ya somos casi todos los mismos en este momento, el sistema de partidos tradicionales está deteriorándose. Todavía el PLD es la única fuerza que sostiene la disciplina suficiente como para dejarse dirigir. Luego, cuando un partido no tiene, que no dirija, le pasa lo que le pasó al PRD, lo que le pasó al Partido Reformista. Nosotros tenemos un congreso que yo he criticado bastante, que son los entes donde debe renovarse el partido, y debo decirle que estoy preocupado, sin embargo, reconozco que el PLD es un partido que todavía es disciplinado, no peleamos y cuando peleamos lo hacemos adentro, como debe ser. Entonces, en 32 años de vida política y pública, en el PLD nunca he, más que mudarme, ¿no? Porque yo soy sureño, soy diputado por Santiago porque me he debido mudar muchas veces. Viví en Puerto Plata 8 años, de manera que hemos acumulado una experiencia, no solamente política, sino social. Diputado, usted menciona el congreso, a veces, igual que cuando se habla de economía, cuando se habla de derecho, uno presume que los demás conocen perfectamente el tinglado, el entramado. ¿Sería bueno que se explicara en qué consiste este congreso en Orge Botello y qué se persigue con este...? Bueno, en el congreso de un partido, en el caso del PLD, en el caso octavo congreso... Perdón, porque hay personas que piensan que es un día y ya ahí se resuelve. No, 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 el congreso ya comenzó hace tiempo y termina después de las elecciones del comité político en medio de abril. Tenemos elecciones del comité central el 12 de enero. Luego tendremos las elecciones de nivel medio, llámese comité intermedio, y naturalmente eso es la base que lo elige. El congreso es el estamento más alto del partido, es donde se renueva el partido, donde se revisan los estatutos, se agregan, se sacan cosas, y se ajusta la estructura partidaria a una realidad política que tiene el país cada cuatro años, en este caso cada cinco ya. El congreso pasado determinamos que sea cada cinco años. Nosotros, que caímos en el mismo saco de todos los partidos tradicionales, después que dividimos las elecciones de medio término, a partir de la crisis del 98, del 94, perdón, que se hacían elecciones cada dos años presidenciales y luego congresuales y municipales, pues ya volvimos a unificarlo otra vez y ahora tenemos el chance de renovarnos. Aquí, pues, se baja el modo, el modelo, las estructuras, recibirán los estamentos, el reglamento, cómo será, y cada cual tiene sus propuestas, que luego el congreso votará con sí o no en las elecciones, ¿verdad?, para que el partido se pueda renovar antes de elegir a sus autoridades, pero en este caso ya están elegidas. O sea, el comité político está refrendado por cinco años más, igualmente el comité central actual. Lo que vamos a hacer es ampliar, ampliar en 150 miembros del comité central y en seis el comité político. ¿Y por qué ampliarlo tanto, diputados? Esa es una pregunta que yo me he hecho bastante y que he criticado fuertemente porque entiendo que no es lo más correcto. El Partido Comunista de China tiene 84 millones de miembros y solo tiene 225 miembros en lo que es el comité central. Ustedes tienen como 500 y creo que lo van a ampliar como a 600. No son 400 y pico, o seremos 600 y pico, perfectamente. Exacto, se va a ampliar. Es una impráctica, no es buena porque ya el presidente lo ha hecho. Sin embargo, tú me estás hablando de China. Si me hablas de Rusia, perfecto, Rusia y China, ¿dónde estamos nosotros? Sí, sí. En República Dominicana. Pero precisamente... Lamentablemente aquí tenemos una clase política un tanto tradicional todavía en un país que es sumamente partidista. Y queremos estar en una pirámide... Con una estructura partidaria más fuerte que aquí en Dominicana. Todavía eso sale en las encuestas. Consecuentemente a eso, lo que estamos haciendo es poniendo parchos. Pero bueno, ese es un tema que no conviene al partido ni al mí. Al partido lo fortalece. Discutirlo públicamente porque ya yo hice lo que iba a hacer adentro. Sí, 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 tienes razón. Discutir lo que tenía que discutir y mi propuesta la dice. ¿A un partido lo fortalece, la permanece en el poder, diputado? Depende. Puede que lo debilite. Porque están las luchas internas. El poder atrae consigo luchas, sobre todo cuando usted no tiene oposición. El gran peligro nuestro del PLD precisamente es esa. Nosotros ya tenemos consecutivamente tres periodos. Ahora está gobernando Daniel Medina y nos beneficia la transición que se ha hecho internamente de un presidente a otro. Fíjense que Daniel Medina ha tenido la sagacidad, la capacidad, yo diría, y la voluntad política de recuperar en República Dominicana la esperanza en el pueblo. Hay un compás de espera, naturalmente, por eso aparece por encima del 80%, casi 90% de popularidad. Pero bueno, el pueblo quería ver un ser humano, humano real. Porque los gobiernos de Leonel Fernández fueron diferentes. Leonel es un hombre diferente. Es un individuo que ve el omega. No le importa mucho abajo porque además Leonel nunca fue de base. Leonel es un fenómeno que llega al país como figura política porque vos lo eliges como candidato vicepresidencial. Es un hombre preparado. Yo creo que hay pocos dominicanos preparados intelectualmente como Leonel Fernández. Y naturalmente domina tanto la pedagogía como el manejo en la base social del pueblo. Leonel es un sociólogo natural. Entonces son dos figuras diferentes, con matices diferentes, ambos haciendo buen trabajo. Que yo reconozco que Leonel tiene una mentalidad desarrollista. Este país se proyectó a nivel internacional a partir del 96. Y no ha cesado más. Aunque no quieren entrar ahora como la conga a nivel internacional por el problema haitiano. Yo creo que Leonel ahí tiene parte de la responsabilidad. Demasiado sano, demasiado bueno, demasiado demócrata. Yo creo eso. Pues a Danilo de Medina le ha tocado un momento diferente. Que además es un hombre de base. Con una crisis económica internacional, como ustedes sabrán, rampante. Sin embargo, todavía ha mantenido la macroeconomía estable, que es precisamente un buen indicio para que el pueblo se pueda desarrollar económicamente y socialmente. De manera que son dos figuras diferentes, en épocas diferentes. Y el PLD en ese caso está rebasando esa transición que yo dudo que nos pase como al PRD. Tenemos una gran oportunidad ahora en el Congreso, que no es más que para eso. Pero usted lo señaló, diputado, vienen las luchas internas. No lo dude tanto, porque eso es lo que le sucede a un partido cuando no tiene oposición. Pero en el caso suyo, ¿cuál será su papel? ¿Usted va a aspirar a alguna posición dentro del partido, en este Congreso? ¿Cuáles son las expectativas? Sí, sí, nosotros hemos estudiado la situación. Como en mi distrito electoral, número 2 de Santiago, solo va a haber un miembro del Comité Central. Ya hay compañeros muy valiosos que se lanzaron a las calles aspirando a esa posición, toda vez que se pensaba, que así nosotros lo solicitamos de manera formal, que a los diputados que no somos miembros del Comité Central nos bajaran la membresía, porque por eso ya somos miembros del Comité Provincial. O sea, tener un diputado suelto, un síndico de un municipio amplio como la capital, suelto, no conviene. Ahora, el partido decidió otra cosa. Decidió que todos, o sea, los aspirantes, en este caso, nos presentáramos o por lo local o por lo nacional. Siendo que hay unos colegas, unos compañeros míos ya lanzados, yo puedo entrar y ganar. Ahora bien, ¿a qué precio? Ganaría, teniendo que usar muchísimos recursos económicos, porque los compañeros tampoco están tan bien. Y lamentablemente, los partidos tienen su nivel de clientelismo. Sería una especie de victoria pírrica. Una victoria que no sería victoria, ganando yo pierdo. Entonces decidí, aprovechando la oportunidad que me dan, que no hay tantas figuras reconocidas a nivel nacional aspirando, y me voy por lo nacional. ¿Quién sabe si la ley de tarjeta de crédito me ayuda en algo? Antes de tarjeta de crédito. Los compañeros a nivel nacional pueden medir cómo piensa cada cual. Y bueno, yo aspiro a sacar los votos suficientes a nivel del país entero. Aquellos que tienen sus compromisos, son 16 miembros a nivel nacional. Yo me conformo con que sea el número 16. Si quiere no me marque como número 2, ni 3, ni 10, ni 15. Pero ese es quinita 16. Marca Francisco Matos. Diputado, usted ha insistido en esta primera parte en mencionar al PLD como un partido tradicional. ¿Por qué usted dice eso? Bueno, siendo el PLD un partido único en América, hace ya casi 40 años de eso. Es un partido que ya ha gobernado. Tres veces. Cuatro, ya vamos por la cuarta vez. Entonces, pasa a ser un partido que se abrió, como ustedes sabrán, el PLD a partir del 1994 comenzó una apertura. ¿No se refiere a la pérdida de principios y de norte? No, los principios nunca se pierden. Los principios no es lo que pasa, es que el partido se ha nutrido de mucha gente que no tiene que ver nada con eso. Es lo mismo que yo me gradué de miembro, graduado, juramentado por el profesor Juan Bosch, en la cancha de Pekín, Santiago de los Caballeros, 1989, marzo, levantando la mano derecha. El mío profesor Juan Bosch. Ahora, yo pasé por un círculo de estudios en la universidad, estudiamos 17 años. Y vendió vanguardia. Leí, no solamente leí, vendió vanguardia. Vendió eso, le digo, vendió vanguardia. Vendió que cotizante, recogí dinero en un jarrito, porque algunos tenían cajas de zapatos, que a veces cometían bellacería, pero con un jarrito no podía inventar, porque había que abrir el arroz. Todo eso, o sea, pasamos por, había que tener círculo de estudios, pero antes de ciclo, usted siendo círculo tenía que tenerse este país abajo de usted, como dirigente. O sea, pasamos todo lo que tiene que pasar un dominicano o dominicana para hacerse miembro del PLD, que es una categoría la más alta que hay en el partido. Sí, sí, sí. Pero había que estudiar. Llegaron al poder con 12 mil millones. Te evaluaban intelectualmente, te evaluaban moralmente, te evaluaban el dominio tuyo sobre la estructura partidaria, la organización y métodos, disciplina, los estatutos, etcétera, etcétera, y te evaluaban prácticamente. Tienes que cumplir con tareas. Entonces, no es lo mismo esta generación nuestra a las generaciones que se abrieron, que entraron por movimientos, sobre todo cuando ya el PLD se vislumbró como un posible partido de poder, cuando Balaguer apoya a Leónel Fernández de Reyes, y ya es para el 1997, 98, y sobre todo ya en el 2002, cuando el partido se abre de manera extrema, pero entonces entró todo el que quería entrar, te pasa a ser un miembro activo o un miembro pasivo. Consecuentemente, ya a usted no le exigen que estudie política para ser miembro del PLD. ¿Eso qué hace? Bueno, ha mejorado lo cuantitativo, pero de manera muy lógica y natural, ha desmejorado lo cualitativo. Precisamente. Entonces, es ahora cuando el partido tiene que jugársela para poder recuperar parte de esa disciplina, y hacer ver, usted si no tiene conocimiento de lo que está pasando, no va a poder hacer nada en las funciones que oculten. Tenemos que hacer una pausa, Francisco Mato, diputado, pero cuando regresemos vamos a hablar de qué ha hecho usted desde que tomó posesión en el Congreso de la República. Una pausa y regresamos con Francisco Mato. ¿Qué ha hecho Francisco Mato desde el 2010? Usted sabe que el diputado es un representante, tiene tres funciones básicas. Número uno es hacer las leyes. En ese ámbito hemos presentado varias resoluciones, y hemos presentado varios proyectos de ley. El que más trascendido ha sido el proyecto de ley... No, perdón, 2010 no, usted tiene más tiempo. No, 2010 no. ¿Quién es el 10, 10 y 6? ¿Quién es el 10? Ah, 10 y 6. El paquillo fue asistente del presidente de la Cámara anterior, Julio César Valentín, mi papá político. Es un amigo, ¿no? Mi hermano, papá político, un hombre que me da boche, como si fuera padre, ¿no? El asunto es que los proyectos de ley que nosotros hemos presentado, el que más trascendido ha sido el de tarjetas de crédito y débito, el proyecto de ley que busca regular este renglón, y ustedes han visto los resultados. En un modelo de autorregulación, los banqueros han hecho lo que le ha dado su gana, y que ahora dice que de manera muy voluntaria, según la superintendencia de bancos, se ha puesto de acuerdo para bajar escalonadamente los intereses de la misma. Ya pusieron en práctica un reglamento, cuando tú lo agarras, ese reglamento del medio abril pasado, y ahora el desmonte del interés, no es más que la ley que cursa en el Congreso que yo presenté, pero sin ley. O sea, tomar la medida que proponemos, pero hacerla como reglamento sin ningún tipo de consecuencia. ¿Por qué se le ocurrió a esa área a usted y quiso transformar ese mercado? Porque, en primer lugar, las tarjetas de crédito vinieron para quedarse. En República Dominicana, las tarjetas ya no son un artículo financiero per se, es un símbolo de estatus social. Ha habido un adefesio que cometió la Junta Monetaria nuestra, que fue eliminar la ley de usura. Nosotros no tenemos ley de usura, o sea, tú no sabes cuándo es usura el interés de una tarjeta de crédito. Por eso te llegó a 105% en un momento dado. Solamente el interés, o sea, los recargos, los cargos, las comisiones por mora, etcétera, etcétera, son otros 500. El cálculo de los intereses sobre la base del soluto, no de lo insoluto, es otro abuso. Un abuso. Que no tenía freno. Entonces, han venido con un paño tibio, tipo reglamento, que no es más que la ley que propusimos, porque la evolución tan rápida de las tarjetas de crédito, con decirle que ya son 3 millones, se presta mucho a diabluras. Entonces, los banqueros, que no se hartan, es un sector, me parecen iguas, no se hartan nunca. Se anuncia que se ganaron 20 mil millones, pero cuidado, que son 40 mil. Porque si fuera así, si usted se fija con lo que ellos dicen voluntariamente que van a hacer, se está el pueblo, dicen ellos ahorrando, yo digo, dejando de estafar al pueblo, con más de 10 mil millones de pesos. ¿Usted no tiene tarjeta de crédito? No, no, yo piqué eso hace tiempo. Claro. Entonces, ¿usted anda con efectivo? Ando con efectivo cuando tengo. Y cuando salgo fuera del país, bueno, tú eres testigo, me echo mi pleito. Porque a mí no me puede decir en ninguna parte del mundo que mi dinero efectivo y mi pasaporte valen menos una tarjeta de crédito. Pero claro que vale menos el efectivo, ya no vale en ningún sitio. Bueno, pero conmigo sí a mí que hay que cobrar. Pero hay hoteles que para tú... Hasta ahora en ningún hotel que yo haya llegado, a mí que hay que cobrar. Porque yo tengo que tener derecho, en un estado social de derecho, yo tengo que tener derecho a no usar una vaina si no quiero. Entonces, ¿qué estado de derecho es ese? Que usted diga, no quiero tarjeta, no tiene que usarla obligada. Sobre todo cuando es un aparato, es un artículo electrónico, que usted solamente tiene el nombre suyo y una cinta magnética, con un pin que usted tiene en la cabeza, que el banco no tiene en el cerebro de la comunicación. Pero eso ha facilitado las operaciones. Pero también ha facilitado que le roben al pueblo. Sí, pero precisamente... Por eso, o sea, yo no niego que ha facilitado, pero también le confirmo que ha sido una estafa. Porque no es posible que usted permita un modelo de autorregulación, que un banco la llame a usted para venir a recoger una tarjeta de crédito sin usted pedirla. Usted dice que no la quiere y luego aparece con deuda en ese banco y en el Cicla. ¿Cómo te le llaman eso? ¿Y qué va a hacer con el Cicla, usted? Pues sencillamente hay otra ley para darle con todos los hierros, porque esa es otra cosa que el Congreso nuestro le ha regalado al banquero. Exacto. Que han aprobado una ley de buro de crédito, que es un abuso porque ese sistema de buro de crédito, los banqueros y la superintendencia se han convertido en sicariatos de la moral. Nadie en este país quiere verse en una lista de un buro negativamente. Pero es que el malapaga no puede. Pero es que hay gente que son muy buenas pagas, que ni siquiera han tenido la tarjeta. Luego, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, no, yo, pues no puñico con esa gente, yo pago mil pesos, ochocientos, seiscientos, mil doscientos, yo conozco a uno que pagó dieciocho mil y pico, porque rico, una tarjeta de dólares, que nunca la tuvo, pero ven acá, y dice, mire, usted va a parar buro de crédito, usted va a parar legal. Yo fui y pague eso, me dijo mi amigo, mi amigo Bermúdez, Aquiles Bermúdez, en Santiago. Imagínese usted, aquí le puede pagar. Él que pudo pagar, pero el que no puede. Pero un infeliz, que está en el ciclo por trescientos pesos, ¿qué es lo que hace? Aunque no lo deba. Él lo paga para no verse ahí. Entonces, el buro de crédito se ha convertido en una cica para la moral del ser humano. Si nadie se quiere ver ahí, el banco hace lo que quiere con usted y al final usted termina pagando. Es una estafa. O dígame si no es una estafa. Sí, pero el banco no te obliga. El banco obliga. Tú escoges, tú escoges el banco que tú quieres. Pero el banco hace una tarjeta a su nombre. El banco tiene derecho a hacer tarjeta a nombre de nadie sin hablar con esa persona. Se supone que debe haber una lógica en que usted solicite una tarjeta. El banco incluso se tiene que evaluar por si acaso. O sea, el banco solamente que se va a dar sin usted pedirlo. Es que sin usted pedirlo también le aumentan la cobertura de crédito sin hablar con usted. Sí, sí, y le permiten sobregirar y por eso cargo y recargo. Yo tengo el libro ese que tú tienes en la mano. Sí, sí, sí. Aparecen 24 cargos y recargos que usted no sabe que existen. Igualmente los servicios. Se supone que si yo quiero un servicio, yo lo pido. No me lo pongan ahí. ¿Dónde está el proyecto? El proyecto va a vista pública, la última ya. que debo decirle que perimió una vez. Los reintrodujo con una gran cantidad. Volví, los reintrodujimos, 160 diputados y diputadas y ahora el jueves 31 de este mes será la gran vista pública en el Congreso Nacional para que ya la Comisión Permanente de Hacienda tome la decisión y dé el informe que debe dar para estudiarle y discutirle en el hemisiclo. Y yo puedo asegurar de usted que después que pase esta vista pública el pueblo dominicano tendrá una ley exprés que regulará las tarjetas de crédito como lo hace Estados Unidos, como lo hace Chile, que son dos países del mundo que más se ufanan del libre mercado. Y aquí se ha querido interpretar que el libre mercado es sinónimo de la selva porque según los flamantes anteriores superintendentes entendían que el libre mercado significaba ausencia total de regulaciones. Es una verdad. ¿Qué otro proyecto usted ha presentado? Hemos presentado proyectos, por ejemplo, de resolución en el caso de educación, por ejemplo, transformar el currículum. Entendemos que hay que cambiar ese sistema de bachiller, ofrecer 60 horas para graduarse de bachiller en lo que le coja el bono, en lo que le parezca, a ver si hablando mentiras, es que le firman cartas diciendo que hizo algo que no hizo. Usted no puede graduar. Y lo saben los padres, y lo saben los maestros, y lo saben los profesores. Pero si uno firma la carta se va a quemar el muchacho. Es un asunto medio peligroso porque usted no puede graduar un muchacho con una mentira y después chigila el muchacho que sea honesto en la universidad. Simplemente porque la paga del pecado es la muerte y la mentira es un pecado. Naturalmente hay que cambiar eso. Igualmente debo decirle que por nosotros en una resolución que introdujimos se revisaron los planes de pensión. Aquella vez denunciamos a alguien que se autopensionó porque la ley le permite autopensionarse con 651 mil pesos mensuales. Una persona con 53 años de edad que va a percibir de por vida 651 mil pesos dura 115 años. Sí, claro. Entonces denunciamos eso y el presidente retuvo los fondos que recuerda que aquí incluso ya vamos adelantados para cambiar el modelo del plan de pensiones. O sea, tú no puedes tener un país en donde tú vayas a una función pública por un privilegio y tú te puedas autopensionar jovencito, jovencita y seguir trabajando en el país. Y una función por un par de años. Cosas, temas neurálgicos. Tenemos un proyecto de ley a terminar para las telefónicas porque aquí hay alrededor de 13 millones de teléfonos totales con 13 millones de facturas o no sé cuántos millones de tarjetas que se venden mensualmente y anualmente en este país con el cual te pueden estafar. Yo hice una medición y descubrí que el minuto más corto del mundo es el de República Dominicana. 37 segundos. El minuto de la llamada. Se te estafa. Tú no sabes si es verdad que duró los 5 minutos o los 4 minutos o los 3 minutos. Los minutos de conversación normal o internacional local. De todo. En general. En general. Usted de pronto le aparece una factura 15 pesos que usted no sabe de qué es porque usted lo paga. Nadie pelea por 15 pesos. Pero cuando usted multiplica un promedio de 25 o 30 pesos por factura por la cantidad de millones que hay ¿cuántos son? Estapados. Alguien tiene que defender al pueblo. O sea, no es que no hagan negocio pero por favor. Además, nosotros somos un paísito especial. Somos el segundo país mejor comunicado. Yo digo donde más parte se habla porque cuando pagaron el teléfono. ¿Indotel no está para eso que usted está planteando? ¿Indotel está para regular las frecuencias? Para regular eso. Pero Indotel no tiene que poner el freno a nadie que nada más habla 2 minutos o 3 minutos. Es cuestión de cultura. Yo no he visto a una persona que le gusta más hablar que nosotros mismos los dominicanos. Una cosa increíble. consumimos demasiados minutos en cualquier y nos gustan los teléfonos. Yo conozco gente que tiene 5 teléfonos. No sé para qué pero digo tengo razón uno. Los pone ahí los 5. Porque ya el teléfono no es un medio de comunicación. El teléfono aquí en estatus usual tú ves ese telefonito hay que ver cuando está los nuestros son los buenos. Pero ya de esto vienen como 18. Ya estas empresas saben qué marca va a tener el del 2020. Y cuidado si aparece alguien en el 18. Mira este diseño del 20. porque ya no es un aparato de comunicación. Es ahora un lujo prácticamente. Y con ese lujo nos están estafando de manera abrupta absurda yo diría a abusadora. Es otro proyecto que ya hemos trabajado bastante. Hay otras tantas resoluciones que uno ha emitido. De hecho la ley de tarjetas surge como idea que me preguntaba al principio porque yo comencé a investigar acá qué está pasando. Cosa que me pasaron. Yo nunca usé tarjetas por más de 10 mil pesos. Una vez me saltó una joven y yo fui a pagar lo que le correspondía. Se supone no me llegó el estado de cuenta. Fui como que era porque hay que pagar la tarjeta para seguir comprando. Y cuando voy a pagar me dice usted debe 8 mil y pico pero no puede ser porque el límite son 10. No porque mire usted consumió ahora 8 mil y pico por el teléfono. Pero usted me dijo que usted no estaba en tarjeta. No, pero estoy hablando del 2002. Ya ahora. El 2002-2003. Él dijo que es la 2002-2003. Bueno, bueno, ok, yo pagué y ahora qué hago. Búsqueme el recibo del pago. Dígame usted. Un pueblo analfabeto financiero que no le gusta guardar. Exacto. Ni te informan guarde eso. Yo digo acá mija pero yo no sé dónde metí eso. Ah, pues usted es en broma. Va a tener que pagar va a tener que pagar mi amor, pero y no fue de esa máquina que tú me sacaste esa factura cuando yo te pagué. Eso debe estar registrado ahí. Eso supone que en esa maquinita tiene que estar registrado porque el recibo salió ya ahí y tú le diste un ping de mi tarjeta y salió ya ahí. Dale para atrás. Ellos tienen información. No, que no se puede. Pues yo tuve que ir después de pagar los 18 mil y pico de pesos. Fui a mi casa y encontré el recibo de pago cuando regreso mi amor, mira, lo recibí, lo encontré. Ay, de lo que es esa luz usted. Digo, y ahora dame mi cuarto. No. Ese dinero ese dinero que yo pagué por una deuda que no debía que era un error de ellos ahora me lo acreditan. Sí, sí, sí. A mi tarjeta y hay que consumirlo obligado y ese dinero no es mío. ¿Me voy a entender? Luego, si yo no le demuestro al banco que yo le pagué a esa muchacha que tiene esa maquinita ahí con el recibo de pago que ella pudo haber revisado eso, yo tengo que pagar dos veces. Ahora, yo le demostré que paga el banco. No. Bien, gracias. Va, va, y vaya bien. Así no puede ser. Entonces, eso es lo que da el traste con una resolución para invitar al superintendente de la época a la directora de Pro Consumidor que es una titana. Esa mujer sabe y está consciente de que debe ser por él y del pueblo e invitamos al presidente de la asociación de bancos para que ven y nos expliquen esto. Ahí surgió el problema de que el superintendente flamante de la época entendía que nosotros no podíamos leer. Buen muchacho. Que eso era tener un mercado y eso atentaba contra el mercado del mundo. ¿Cómo es posible? Además, los diputados no pueden porque les toca a la Junta Monetaria. Ahí comenzó el rebú, mi señora. Ahí me di cuenta que era obligator y comenzamos a hurgar y hemos descubierto que hace 11 años al pueblo dominicano según va creciendo el número de tarjetas vigentes más lo están estafando. Así como suena. Ha sido un robo vulgar estafando con miles de millones de pesos al pueblo y embolsillándose los banqueros, los señores feudales contemporáneos que se hacen llamar banqueros y que tienen la franquicia que se llama superintendencia a su merced a que incluso ellos le paguen el salario. Con la complicidad de los superintendentes. Tenemos que hacer una pausa, regresamos de inmediato. ya uno está seguro porque uno sabe que ya hay río y eso no se va a devoidar. Los ríos Nahua, El Echal y Baquí en la provincia María Trinidad Sánchez han perdido casi el 90% de su capacidad de conducción debido a la acumulación de sedimentos provocando durante años grandes inundaciones en miles de tareas de tierra de los productores agropecuarios. Cuando caía un agua de dos horas esta tierra aquí no se podía ver. Si había arroz sembrado se dañaba. Por la poca producción y los productores no tener crédito fueron abandonados y están usados para ganado. Cuando esas vacas estaban ahí tenía uno que levantarse a medianoche a subirla para allá para los altos para allá arriba porque si no cuando venía a ver amanecían allá en la playa en la mar. No se estaba cultivando era un riesgo de que el dinero se pierda. Y ahora con este canal que han hecho ahora los canales de los aguas se va el agua de una vez. Según tenemos entendido la inversión es millonaria. El gobierno invierte 110 millones de pesos para el dragado y acondicionamiento de estos ríos en beneficio de 4.500 pequeños y medianos productores agropecuarios. ya son terrenos que la máquina puede encontrar en cualquier tiempo porque inmediatamente llueve las aguas caen a los grenajes que han sido limpios y se permanece seca la tierra. El 95% de todos los canales parcelarios están en condiciones óptimas. contento porque ya uno va a poder ir muy tranquilo cuando uno esté lloviendo uno no va a tener que estar con desesperación. Es una obra tesonera y titánica 32 equipos en la zona aquí eso es histórico. diputado hay una controversia nacional luego de la sentencia 168 del tribunal constitucional aquí el sistema democrático se fundamenta en tres poderes el poder legislativo el poder ejecutivo y el poder judicial pero eso no impide que un miembro del poder legislativo comente algo que pasa en otro poder en este caso es una decisión de un tribunal especial y nuevo que tenemos aquí. ¿Qué piensa el diputado Francisco Matos de esta controversia y del problema dominico haitiano? Mire yo en primer lugar ese es un órgano que nosotros nos hemos dado porque la constitución así lo manda en la de 26 de enero de 2010 el tribunal constitucional está para dirimir todo lo que tiene que ver con la constitución y a quien le ha correspondido porque así quiso la junta central electoral por el conflicto que ha tenido ya hace varios ya diría años dar su veredicto los tribunales que pertenecen al poder judicial tercer poder del estado diferente al mismo que es legislativo hablan por sentencia y este habló por sentencia y está sustentada la sentencia en considerándose en la constitución a partir del 29 para acá yo no soy abogado no soy jurista ahora yo si yo si conozco lo que implica el yus sanguin y el yus solis que es sobre la base de lo cual se ha sustentado el tribunal constitucional supóngase que se equivocaron verdad que están equivocados constitucionalmente hay estamentos donde se puede apelar yo creo que el revu hacía falta porque nosotros hemos sido atacados hace mucho tiempo un país solidario yo no creo que haya otro país del mundo más solidario con Haití que nosotros usted lo sabe que es así además no falta un cura un ciudadano un o energista de estos que cobran por ahí que va a los foros internacionales a atacarnos y a acusarnos de cosas que usted y yo que estamos aquí sabemos que no es verdad yo no he visto a nadie caerle a balazo y a patar y a tompar y a batazo a ningún haitiano que vende por ahí como el palito de coco que está muy famoso ahora de hecho ha caído muy bien porque ese haitiano entonces yo creo que el tema nos tiene que llamar a reflexión el tribunal constitucional merece respeto y consideración no importa lo que yo piense yo creo que el tema que ha venido a ponerse más en paleta pública por la sentencia misma posiblemente hubiese provocado un lío mayor si hubiera sido lo contrario porque aquí se ha abusado de este país de tal modo que ese señor yo dije ese carajo que apareció en México como todo haitiano de una familia que se supone que fue reconocido y la familia entera allá en Pedernal le dice lo contrario yo creo que se ha abusado el embajador dominicano en Washington publicó un trabajo el sábado contundente sin embargo ya no se trata de eso yo creo que nosotros hemos sido muy pendejos en esta vida muy loquitos viejos porque no hemos entendido el papel que desempeña la cancillería en un país nosotros nunca hemos gozado de un cuerpo consular realmente preparado como Haití y resulta que cada vez que nos medimos nos dan la pela vergonzosamente diplomática fíjese que nos cierran la frontera para los huevos y los pollos usted cree que Haití ha dejado de comer huevos y pollos no ahora el huevo vale no después de eso y el pollo está mucho más caro porque a esos señores lo que quieren es entrar los productos dominicanos por la izquierda porque así dejan más dinero a un grupito de ellos que se han hecho ricos y seguirán siendo ricos de esa manera consecuentemente usted se recuerda que una vez cuando se habló de cerrar la frontera soberanamente hay tipos de hacerlo y lo hizo claro incluso hablando mentira porque lo que me decían era que había fiebre había gripe aviar usted sabe que no que estaba en discusión la AN1H1 que son totalmente diferentes pero ellos tomaron eso hay gripe aviar y cierran la frontera yo dije cierren esa valla porque de que manera dominicano se da a respetar hay un grupo de ciudadaneros ejerciendo soberanía por ahí no este muchacho no sabe lo que están diciendo porque él tampoco no sabe que la relación es 55 a 1 en negocio que nosotros le vendemos mil millones de dólares ellos nosotros nueve yo voy a ver cuánto quién va a preguntar cuánto es el negocio cuando se ha metido porque el que no sabe que el único país de América que se independizó de otro diferente Europa sino de Haití nuestros vecinos somos nosotros que nos independizamos y los arriamos para allá abajo para allá para el oeste están ahí y que estamos obligados de verdad a convivir pero soberanamente cada quien a su lado entonces el tema ha servido para que esté en palestra y se discuta de verdad porque nosotros nunca nos hemos sentado de manera seria y por el contrario nos hemos dejado chantajear de una serie de señores canadienses y condenados y condenados españoles alemanes franceses italianos óyeme si quieren ayudar a Haití vamos a repartirnos Haití y dejemos relajo ese o sea yo hago una propuesta firme vamos a repartirnoslo nosotros nos quedamos con los dos millones y pico que tenemos entre los escondidos y los que están más o menos claritos tú ves y si hay que buscar unos cuantos cientos más los buscamos nos quedamos dejemos Haití todos los que tienen más de 65 años y que se lleve Canadá dos millones España un millón y medio Brasil que no lo quieren ni en pintura que se lleve por lo menos 100 mil 200 mil y mandemos las dos o tres millones a África dejemos relajo esto porque el primer país que no quiere ser país es Haití un país que tiene 123 partidos políticos luego yo entiendo para terminar y resumir este asunto yo no soy ni pro ni anti haitiano yo les puedo asegurar que yo soy dominicano con capacidad y la determinación suficiente para que el día que se ha metido cojamos otra vez el machete no hay problema cojamos un arma química no hay problema cojamos el fusil no hay problema y entonces veremos si es verdad que se pueden unificar en un solo país ambos países ustedes ya sabemos que eso no es posible pero pero hay algunos señores unos ciudadanos dominicanos que son tan prohaitianos y son tan intelectuales tan inteligentes que valoran cuanto es el negocio de República Dominicana Haití para nosotros cuando Haití debe ser el principal socio porque que es lo que más Haití hambre que es lo que más se puede producir aquí comida cual es el problema ah de política política exterior aquí no le hemos puesto carácter de serio a lo que es esa frontera y no hemos definido legalmente el estatus no hemos definido una política ¿por qué? ¿por qué usted cree que pasa eso? porque tenemos miedo pero Duarte Sánchez Mella Luperón se murieron ya que no hay hombre con bragueta sencillo nadie quiere enfrentar la situación y no quiere decir la realidad que hay nos duele y gritamos como si fuésemos niños mire lo que nos pasa aquí mismo en un foro internacional yo porque no estuve ahí le caigo a galletas yo le caigo a galletas por frecas abusadoras todos somos Haití al presidente porque desde cuando todos somos Haití abusadoras usted te puede apoyar Haití no hay ningún problema pero un foro internacional a un presidente que ha dado muestra de ser un hombre noble un hombre humilde sencillo si yo estoy ahí hubiese estado preso porque le doy galletas a tú el que saltó con ese disparate yo soy dominicano de pura cepa y yo creo que ninguna de esas que vocearon ahí yo soy Haití somos todo Haití ha hecho más favorito que yo a los haitianos entonces ¿desde cuándo en dónde tenemos que ser una sola una sola nación? no es posible y que se lo metan en la cabeza pero yo lamento que con esas prácticas diplomáticas no tú no eres tan diplomático yo no soy tan diplomático yo creo que es el momento de que el congreso asuma su papel y si el ejecutivo tiene miedo pues nosotros somos los que hacemos las leyes aquí hay que plantear claramente eso le iba a decir las terminologías migratorias de ambos países yo creo que a quien va le conviene la sentencia es el mismo Haití yo creo eso lo dijo un funcionario se analiza bien claro que sí si tú lo analizas bien lo que pasa es que hay unos genios que viven de eso y están viendo su modus vivendum en peligro esa es la gran verdad y yo quisiera encontrarme con ellos de tú a tú porque son científicos yo que soy sureño prácticamente mitad haitiana pues yo soy sureño de allá de Himaní pero definitivamente yo creo que es un buen momento para aclararle ok usted cree que este país es tan malo como para descubrir que del 29 para acá hay ciudadanos hijos de nacionales haitianos que nunca han ido a Haití para que nosotros le negamos la nacionalidad a gente que ha vivido aquí siempre no creo que lleguemos ahí tenemos que hacer una pausa cuando regresemos vamos a hablar de Santiago diputado una pausa y 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 ¡Gracias! Durante la tiranía los diputados podían ser de otro lugar que no fuera del sitio donde vivían, donde nacían. No todavía actualmente, la constitución lo establece. Pero se necesita residir. Después Balaguer también tenía esas liviandades y decía, bueno Luis, usted va a ser diputado de Boca Chica, aunque no te conociera. Ahora un diputado pertenece a un conglomerado y se debe de alguna manera a ese conglomerado. Yo como provinciana sé lo que pretenden mis diputados y el senador o la senadora. ¿Cómo es la relación suya con Santiago? ¿Lo quieren o no lo quieren? ¿Usted está pendiente de Santiago? Santiago me eligió. Recuérdese que yo no soy diputado porque a Leonel le dio la gana, a mi anamigo. A apuntarme con el dedo como lo hacían antes. ¿Qué tiempo tiene usted de Santiago? Yo soy un gobernador, podía ser Higüey, lo nombrado ahora. ¿Eso es lo que dice? No, ahora es el voto preferencial. Lo que pasa es que yo me mudé a Santiago muy joven, desde el sur de la república, 17 años para 18. Ya cumplí 27 años para 28 ya en Santiago. Si en 28 años... Alguien me dice a mí que no soy santiaguero, mire, se pelearía duro. Ya porque yo soy un santiaguero ya de pura cepa, o no, de pura cepa. Yo soy santiaguero por adopción. Sí, sí, sí. Después de 27 años, ese sector, ese distrito electoral número 2, que me conoce bien, pues, entendió mi propuesta y me eligió uno de los más votados ahí como su representante. Y espero no defraudarlo. De manera que ya esa práctica que usted dice, ya eso no es tan común, porque no es con el dedo. Ahora hay que ganarse el voto y dos veces. Yo fui elegido como el más votado internamente como precandidato. Pero luego tuve que fajarme hacia afuera a buscar los votos del pueblo. Si no marcan la cara del diputado o diputada, no sale. ¿Mantiene usted la relación con su pueblo? Claro que sí. ¿Vive allá? ¿Viene aquí a las sesiones? Yo, Santiago, quizás no he ido a la zona mía como yo quisiera, porque recuérdese que un diputado no lo va a hacer el voto de la gente solamente. El voto de la gente te da el derecho a representarlos. Pero para tú hacerte diputado, tienes que hacerte tú. O sea, tienes tú que fajarte. Es verdad. Imagínese usted, yo no soy ni economista, ni soy financista, ni soy abogado. Y presento un proyecto de ley que tiene que ver con ese corte. ¿Cómo lo hago? Bueno, que ha habido que fajarse. Ha habido que dedicarse primero a dominar las técnicas legislativas, a ser diputado, de verdad. No fallando en nada. Si usted va a la Cámara, va a encontrar que yo no tengo ausencias. Ni en el hemiciclo o en las sesiones, pero tampoco en las sesiones de mis comisiones, que la de agricultura, la de medio ambiente. O sea, usted está trabajando. La de educación superior. O sea, estamos trabajando fuertemente y eso no me ha permitido estar tan cerca. Además, de que los trabajos son de lunes a viernes. Yo no me hice diputado para perder mi familia. Si no le dedico tiempo a la familia, voy a ser buen diputado. Pero sin familia y no estoy en esa. ¿Cómo es la rutina del diputado de provincia? ¿Cuándo llegan a la capital? Eso depende. Yo vengo, por ejemplo, yo tuve que venir ayer, un domingo, porque con el tema este de las tarjetas, porque ya la ley viene, va a ser estudiante, como dije, pues me invitaron a un programa de televisión. Me nombraron y decidí venir hoy, anoche, para amanecer aquí. No tener que salir de madrugada. Por lo general, los lunes uno viene y se va viernes. Imagínese usted cinco de aquí. Ese fin de semana, ¿qué uno hace? Bueno, dedica un poco de tiempo a algunos compañeros que vienen en comisión a plantear algunos inconvenientes, problemas o situaciones de los pueblos. Hay que estar siempre en el día a día. De sus representados. Del barrilito, por ejemplo. Si vamos a hablar de eso. Imagínese usted, yo quiero preguntar aquí en el aire. ¿Cuánto usted cree que es el barrilito de un diputado? Yo le iba a preguntar que cuánto paga de hotel usted, para que me lo fueras restando el barrilito. El barrilito es 50 mil. 50 mil pesos. Pero la mayoría de la gente cree que son 500, que son 400, que son 300. No sabe que son 50 mil. 50 mil pesos es para tú darle a 10 gente de a 5. Pero usted le piden 100 gente, problema de verdad. Pero entonces yo gasto entre 200 y 250 mil pesos mensuales. No me sale eso. No me sale en mi bolsillo. Y eso nadie lo pregunta, ¿tú me entiendes? De modo que el barrilito es una vergüenza para el diputado. Yo creo, incluso voy a proponer, junto con otro, más eliminarlo. Porque entonces la gente cree que es mucho. Naturalmente al diputado se le acerca mucha gente con problemitas. Desde una universidad que no ha pagado el semestre hasta la leche del muchacho. Esa es la gran verdad. Un velorio que murió fulario que buscan hasta uno. Que no son las atribuciones del diputado. No debieran ser. No, no son. No debieran ser. No debieran ser. O sea, el diputado está para hacer leyes, para representar a su pueblo ante las instituciones públicas o privadas. Y canalizar las inquietudes a través del proyecto de ley. Exacto. Para fiscalizar al Estado en sentido general. Correcto. Pero ¿qué es lo que es? Está para la canatilla, para pagar la receta, para visitar a un enfermo. Está para muchas cosas. Que en un país cristalista es obligado de lo contrario. Entonces usted se separó. Yo quisiera que a mí se me evalúe al final de la jornada como diputado. Pero hay una consigna en la sociedad civil y en algunos partidos de los alternativos pidiendo que se elimine el barrilito y el cofrecito. Es que están creyendo que eliminando el cofrecito y el barrilito es una gran cosa. Mira, doña, eso son tres pesos. Son tres pesos y cuando eliminen eso se van a dar cuenta que no. Y van a venir bromas por otra parte porque el problema es que en Dominicana se ha convertido en un deporte para la prensa. El Congreso Nacional, la Policía y el PRD. El día que el PRD no está en noticia, o la Policía o el Congreso, no hay noticia, lamentablemente. Un deporte. Han tomado esa libertad de expresión, el libre pensamiento, como libertinaje muchas veces. Pero ustedes no se defienden entonces. Pero naturalmente si nos defendemos peor todavía. ¿Qué es lo que voy a defenderme yo? Que diga lo que quiera decir naturalmente el pueblo que tiene que evaluar a uno. Y yo lo que digo es lo siguiente. A mí nadie me va a poner dique entre padre y padre. ¿Usted cree que yo estoy haciéndolo mal? Sumétame, punto. Pues yo me defiendo en un estamento legal. Usted hizo su rendición de cuenta, diputado, que establece el artículo 92 de la Constitución. Siempre la muerte hay que ser obligado. Sí, todos los años hay que hacer. Claro que sí. Es una buena práctica porque es una práctica de transparencia. Antes de sus selecciones. Ahora, usted sabe cuánto yo vi el año pasado. De barrilitos son 600 mil, ¿verdad que sí? Pues yo voy picando los dos millones y medio. Solamente motores. Regalé yo 12 de 100 mil pesos cada uno. A gente que lo necesita. Sí. Cama completa, un incendio que ha habido. Ya llevo más de 25. O sea, hemos, mascota 18 mil de mi cuarto. ¿Cuánto da la cámara? Dos mil. ¿Dónde yo consigo la 16? Entonces, definitivamente, hay más boberías y disparates en la cabeza de la gente. Porque es más fácil la percepción que la realidad misma. Yo invito a todo el mundo, a cualquiera de ustedes también. ¿Quieren ver? Vayan al centro, porque eso es democrático. Vayan y verán. Avarando a otros diputados sin vergüenza. Pero no es verdad que todos vamos a pagar justo por pecadores. Muchísimas gracias, diputado. El tiempo se acabó. Ustedes buenas noches y buenos días. Ustedes buenas noches.